Buenos días a todos. Realmente es un gusto, una satisfacción estar una vez más en la semana del Management Económicas Lomba. En esta oportunidad es la edición número 16. La estamos culminando con un bonus track, como nos gusta llamar, algo siempre adicional. En este caso es una entrevista a través de Zoom que vamos a tener con una persona que quiero mucho, Cristóbal Thompson, con el cual nos unen una vida de conexiones. Y vamos a hablar sobre una vida de conexiones. Una vida de conexiones que más allá de todas las metáforas que podamos establecer, tiene que ver con un libro que Cristóbal publicó recientemente, que entiendo que nadie mejor que él para que nos hable de su libro. Destaco principalmente mi admiración profesional y personal hacia Cris, con el cual nos unen una vida de conexiones partiendo de nuestro barrio, en el cual no nos conocimos, pero nos conocimos hace más de 40 años en Colgate Palmo Libre. Ya encontramos coincidencias desde el principio, una de ellas, nuestro barrio, nuestro querido Lomas y Barrio Inglés de Temperley, para allí pasar también a nuestra pasión por el marketing, por el management, y sobre todo por lo que son las personas. Por eso Cris también nos va a hablar en su libro, el valor de la marca personal. Y allí es donde tal vez pongamos el acento. Tenemos muchas entrevistas y muchas presentaciones de Cris, quien también nos visitó varias veces en nuestra facultad. Cris, simplemente una vez más agradecido de compartir este momento con nosotros, aprendemos mucho de vos, y fundamentalmente también destacar que estamos en el marco de los 50 años de nuestra querida facultad. Así que, Cris, adelante. Gracias, Gabriel. Qué gusto verte. Saludas a todas y a todos los chicos de la universidad. Siempre es un gusto conectarme contigo y con los chicos. Tengo un cariño muy particular por todos. Y reconozco tu liderazgo y todo lo que ha hecho la Universidad de Lomas en esta semana de management, que ya son varias, y semana de marketing, en la cual he tenido la posibilidad de participar. Perfecto, Cris. Si bien muchos te conocemos, y muchos alumnos también, y graduados también, la primera pregunta, así muy rápida, para que te presentes vos, yo podría presentarte, pero me parece, ya que estamos hablando de tu libro, que brevemente vos nos digas quién es Cristóbal Tons. Sí, gracias, Gabriel. Yo nací en Argentina, viví de chico hasta los 20, 22 años, por ahí en Lomas, en Temperley, para ser más preciso. Y en el año 92, en febrero, 2 de febrero del 92, tuve una oferta laboral en México, y que era una oportunidad que yo sentía que era para dos o tres años, para hacer una experiencia, para poder ver el país. La realidad fue diferente, ya llevo casi 32 años viviendo muy feliz en México. Extraordinario, Cris. Básicamente, voy a hacerte cuatro o cinco preguntas así, muy rápidas, a modo de introducción, y después me gustaría recorrer los capítulos del libro. La primera pregunta es, ¿por qué un libro? ¿Por qué una vida de partida? La idea del libro empezó en el año, fines del 2008, 2009. Yo tuve una crisis personal grande, me divorcié, tuve una crisis profesional, me dejaron ir de una compañía, y en esas épocas donde uno está en una transición importante y no tiene claro qué hacer, y probablemente con la autoestima baja, decidí hablar con un amigo que me recomendó una coach. Empecé a hablar un poquito de cómo salir de ese momento que yo llamo en el libro una pandemia personal muy grande, y uno lo hacía ahí, era escribir un libro, pero un libro de marketing, sobre todo acerca de una compañía con la cual yo trabajé casi ocho años en México, que es Shelly Plough, igual que te tocó a ti en Argentina. La idea era hablar del valor de la marca, el secreto de Shelly Plough en México, que era la segunda operación del mundo. Un tiempo después de haber escrito varios capítulos, bueno, salieron algunos trabajos, tuve que empezar a reposicionarme, me certifiqué como coach para empezar a generar ingresos, y cuando llegó la pandemia en el 2020, pensé, ¿qué hago? Tuve otra coach, estuve hablando un poquito de algunas ideas, y ahí surgió la idea nuevamente del libro, pero ahora con un enfoque diferente, de un poco documentar toda mi carrera profesional, donde Shelly Plough hizo un capítulo, un poco de mi vida personal, y como he tenido la fortuna de conocer muchísima gente que me ha ayudado a través de la vida, y con la cual sigo en contacto, yo diría, con todas las personas de toda mi vida, con las cuales me conecté en el 2020, y a las cuales les pedí que escribieran para el libro, de ahí nace un poco el tema del valor de las conexiones, una vida de conexión en la marca personal. Me encanta esta introducción, y por eso, como para que quienes nos escuchan, quienes te escuchan principalmente a vos, te vayan metiendo el tema, sé que te apasiona los temas vinculados con las agendas, con las agendas de los cambios, con las agendas de transiciones, entonces, sin explicar lo que después vamos a ver en cada uno de los capítulos del libro, sé que uno de los temas claves que lo tratás tiene que ver con esto, con las agendas y con los cambios en las carreras profesionales, y con sus impactos en las vidas personales. También, ¿nos podés ir anticipando algo de esto? Sí, claro, yo tengo un programa, y que lo hemos construido juntos, que son los primeros 100 días en un nuevo trabajo, una nueva posición, estudié un poquito el tema, la persona promedio en su carrera, entre cambios de trabajo y cambios de posición, son 12 en la carrera, en mi caso fueron 15, fueron más, aunque puedo decir que en cuatro compañías estuve más de 32 años, y obviamente cada etapa requiere tener la agenda de los primeros 100 días, que es una etapa muy importante en la adaptación, no de vida o muerte, pero sí muy importante en muchos casos, y mucho tuvo que ver este gran fracaso que tuve, el no tener esa claridad de haber definido bien esos primeros 100 días, creo que eso pudo haber cambiado un poquito esa historia, así que el tema de tener una agenda continua es muy, muy importante. Dentro de la gran cantidad de cambios que tuviste, tanto de compañías, en la vida personal, hay uno realmente también muy relevante, que tiene que ver con cambiar de país, y me gustaría que me comentaras entonces cuáles consideras vos que son las claves para adaptarse a un cambio de país, en este caso tuyo de Argentina a México. Yo creo que el primer cambio importante es cuando uno llega a un país nuevo, uno tiene que empezar a identificar la cultura del país, yo creo que eso hace mucho sentido entender lo que es importante para la gente en un país, para mí la cultura, la adaptación es muy importante, yo traté el primer día que llegué a México de entender desde las palabras, porque hay palabras, aunque hablamos todos en español, hay palabras en México que no suenan bien en Argentina y viceversa, uno tiene que aprender eso, entender los saludos, conocer un poco el país, México como Argentina es un país muy diverso, las regiones son muy diferentes, y yo me hice el propósito de tratar de conocer lo más que pudiera en esos primeros años, para tratar de adaptarme y evitar comparaciones, cuando uno va a otro lugar, uno siempre tiende a comparar contra el lugar de origen, yo evité las comparaciones, dije México es de una manera, me fui adaptando a esa manera, entendí la manera de cómo se opera en México, cómo se trabaja, y creo que eso me dio una facilidad inicial muy importante, de tal manera que ya son 32, casi 32 años, y obviamente ya radicado definitivamente en México, así que creo que como todo, igual un trabajo llegando, hay que conocer, hay que olvidarse un poquitito de lo que uno ha vivido, y adaptarse a lo nuevo, y otra vez evitar las comparaciones, porque en eso siempre el lugar nuevo va a perder contra la historia, creo que eso sería mi principal aprendizaje. Qué bueno, qué bueno, y es verdad, hoy ya tenés un recorrido, yo siempre, bueno, cuando converso con vos, digo que realmente, así como yo me siento, obviamente muy argentino como vos, pero somos, yo en mi caso español, y vos en tu caso típico, flor inglés, pero sos un MBA, un Made in Buenos Aires, pero hoy también muy afincado en México, se unen tres países que sé que querés mucho, indudablemente que una persona que tiene tu recorrido, más de seis décadas de vida, más de cuatro décadas de experiencia profesional y laboral, en este caso, sin lugar a dudas que quien te ve, ve a una persona con una carrera excepcional, con liderazgo, y muchas cosas que pueden inspirarnos. Vos sos también una persona que ha sido crítica de algunas etapas de tu vida, porque has tenido fracasos, y me gustaría entonces que comentes, ¿cómo manejas esos fracasos? Algo tan difícil y que no todos cuenten. Mira, el fracaso más grande, evidentemente fue en el 2008, 2009, creo que primero uno pasa por una etapa de negación, porque a mí, porque yo, si yo estaba muy bien en mi anterior trabajo, y creo que hay que salir un poco de esa negación, de donde uno estaba buscando culpables en todo el mundo, sin entender un poquito que pudo haber hecho uno de manera diferente. Después hay un poquito de resignación. Bueno, pasó lo que pasó, estoy en transición y tengo que volver a posicionarme. Es una etapa difícil, porque hay cuestionamientos, autoestima baja, uno cuestiona si realmente tiene capacidad, o qué pasó. También la edad fue importante, yo tenía 52 años, una edad probablemente complicada. Siempre comento con mis padres cuando yo era chico, decían, nunca te quedes sin trabajo en los 50, porque ya nadie te va a querer buscar. Y eso es una creencia que uno lleva dentro, y por eso yo busqué una coach, y tuve que trabajar en eso. Y después empezar a buscar oportunidades, tratar de fortalecer nuevamente fortalecerse internamente. Y después empezar a buscar en áreas, definir un poquito, bueno, en qué áreas yo sí tengo experiencia, dónde sí puedo aportar beneficios. Y de alguna manera, como siempre digo, si yo estoy en un anaquel de un autoservicio, góndola, como le dicen en Buenos Aires, cuál es mi valor diferencial, dónde quiero estar posicionado. Si la gente pasa y me ve, ¿por qué me toma a mí en lugar de a otros? Entonces creo que ahí es donde uno se sacuda un poco el polvo y tiene que trabajar mucho ya en el posicionamiento de la marca personal, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué valgo? ¿Por qué sería importante que alguien me buscara? Entonces eso me ayudó mucho a trabajar. Debo decir también que en esa época yo me certifique como coach, me ayudó muchísimo a ser mucho mejor en escuchar, en ver signos y escuchar cada palabra porque eso te ayuda a entender mejor a quién tienes enfrente. Entonces eso fue un proceso muy importante y a medida que uno fue trabajando en eso y entendiendo que había cosas que uno podía hacer diferente, entre ellas, tener un plan cuando uno llega a un nuevo lugar, ¿no? Los primeros 100 días, entender las expectativas claras y negociar resultados. ¿Cuáles son los resultados esperados que es posible para que no haya sorpresas? Y lo que yo le digo a mucha gente hoy, si vas a hacer un nuevo trabajo, más allá de todo lo que quieran saber de ti, a uno le toca estudiar vía internet, vía personas que han pasado, entender la organización donde uno está esperando entrar para estar seguro que los valores y la cultura de esa organización esté en línea con los valores y las ideas de cómo trabajar tiene uno. Si eso hace un buen clic, seguramente te va a ir bien. Si no hace clic eso, es mejor saberlo antes de la entrevista y es mejor decir este tipo de trabajo puede ser muy bueno, pero no va un poquito la cultura, la forma operadora de esa organización conmigo y mejor esperar otra oportunidad porque eso creo que tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso de una persona. Excelente. Ahora ya vamos a empezar a recordar rápidamente los nueve capítulos del libro, pero voy a empezar entonces con dos cosas. Una es hablar entonces de algo que fue clave para que vos desarrolles el libro que es marca personal. ¿Qué nos podés contar brevemente en dos o tres minutos sobre marca personal? Yo creo que ahora que estoy haciendo mucho coaching, como lo digo cada persona, ¿cuál es tu marca personal? ¿cuál es tu diferenciador? Como buen mercadólogo que es uno y uno ha hecho marketing en varios sectores de productos, el producto total es más difícil para uno hacer su propio marketing, pero creo que en la medida en que uno tenga una buena marca, cuando digo una marca es el nombre y apellido y eso tenga un valor importante en el mercado, creo que no importa en qué momento uno esté de la carrera, uno siempre va a tener valor para el sector o para la industria o el mercado laboral, así que siempre le digo a mi gente y a la gente tanto a mi equipo como a la gente de coacheo es, ¿cuál es tu marca personal? Otra vez, si estás en aquel o góndola, ¿en qué anaquel vas a estar? ¿Cuáles son tus valores diferenciales? Porque somos profesionales y competimos con mucha gente, mucha gente muy capaz también y tenemos que tener un valor diferencial y muchas veces cuando a uno lo contratan le preguntan a terceros y si el nombre de uno tiene un impacto positivo no solo en el que entrevista sino que uno pregunta terceros y cuartos y todo el mundo se refiere muy positivamente a uno las oportunidades suben, por el contrario si uno va a entrevista y le preguntan a tres o cuatro y la gente se queda media callada y pone caras y silencios puede dar una interpretación de que no es la mejor persona entonces creo que como cualquier marca de consumo uno tiene que estar continuamente trabajando esa marca generando confianza en la gente siendo consistente a través de la carrera yo creo que la consistencia es crítica uno va evolucionando siempre pero lo importante es cuando le preguntan a toda la gente con la cual uno interactúa a través de la carrera que hay ciertas cosas claves que uno lleva como persona si eso se mantiene uno no es la persona que todo el mundo con el cual todo el mundo quiere conversar y quiere estar cerca así que le digo desde chicos tiene que estar estableciendo su marca personal sobre todo hoy en día que las personas van a vivir muchos más años cien años la vida laboral probablemente se tenga que extender mucho más que antes entonces es muy importante trabajar esa marca personal continuamente a través de la de la carrera es interesante yo te pregunté sobre marca personal para que obviamente nos ilustre sobre el concepto sabes que lo compartimos ampliamente y vos en tu libro diríamos como subtítulo habla del valor de la marca personal y ahora vamos al título del libro que es una vida de conexiones y creo que hay una pregunta interesante para plantearse que cuál es la diferencia entre conocer y conectar mira siempre que hablo siempre que hablo con la gente todo el mundo dice yo conozco mucha gente yo también conozco mucha gente la conexión es algo emocional conectar es algo mucho más allá de tener un intercambio es tener una conversación con riqueza una conversación que conecte de tal manera que no importa el momento y los años pasan y esas conexiones siguen yo por ejemplo tengo la suerte el libro escribieron más de 130 personas estoy conectado por ejemplo contigo nos conocimos hace 40 años estuvimos muchos años sin sabiendo un poquito en nuestras carreras sin embargo 40 años después estamos más conectados que nunca así puedo hablar de mis amigos del colegio del equipo de marketing el primero de Colgate y Palmolive yo empecé a trabajar en diciembre del 81 ahí está ex gerente general Jairo Sánchez con cual sigo teniendo una 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 relación pero ahí podría hablar de Quaker de todas las compañías tengo relaciones y hoy no por ningún interés en particular sino por el hecho de estar en una conexión permanente y querer saber cómo están y yo creo que eso tiene que ver con mucho más profundidad la conexión y tiene que haber conexiones tiene que haber una emocionalidad que nos conecta a través del tiempo igual que hablamos de las marcas y cuando uno toma una marca la emocionalidad y por qué durante 40 años consumo una marca esto es exactamente igual y la vida de conexiones porque también además de conocer a esa gente me ha permitido abrir el campo porque cada vez que me presentan a alguien muchas veces trato de ver dónde trabajó esta persona ubicarlo en un momento de mi historia y ver a quién podría conocer y siempre les digo me parece que tenemos un amigo en común o alguien muy conocido a quién y cuando das ese nombre inmediatamente cambia el juego y eso te permite conectarte y eso para mí ha sido muy importante y qué más decir en mi trabajo actual donde represento un sector donde la suma de conexiones de valor te amplía muchísimo más el panorama de lo que está ocurriendo tengo el honor aquí de tener no sé si la cámara lo toma bien puede ser que no pero bueno tengo aquí el libro una vida de conexiones y básicamente ah perfecto vos lo tenés bien bien porque yo tengo aquí un fondo perfecto bajalo un poquitito así vemos ahí bueno sale esfumado perfecto ahí tenemos el libro tengo el honor de estar en ese libro y cuando yo digo conexiones mirá la importancia de lo que vos decís que en ese libro obviamente hay una conexión que es Lomas una conexión que es el San Albano no por haber sido alumno sino porque vivo a la vuelta todo lo que significó ese entorno de Lomas paralelamente la conexión sigue en Colgate Palmolive y luego resulta que no trabajamos en el mismo tiempo ni en el mismo país pero yo dos casi doce años en Sherry Implau de Argentina vos casi una década en Sherry Implau de México si bien manejamos portafolios distintos pero hay productos que nos unen como básicamente el gran Black Buster Claritine la industria farmacéutica como sector las pasiones por el marketing todo lo que significa la formación de personas en los aspectos vinculados fundamentalmente al mentoreo utilizando distintas herramientas los liderazgos el management así que bueno realmente es increíble lo de estas conexiones y entonces ya así muy muy rápido porque el libro merece tal vez cuando estés presente aquí en Lomas que después me dirás una presentación especial en nuestra aula magna ya sabes que estás invitado así que bueno te esperamos y vamos a comenzar yo tengo acá una pregunta así para preguntar digamos cada capítulo que vos nos digas en uno o dos minutos lo más saliente de ese capítulo el libro se estructura en nueve capítulos el primero habla de los primeros años ¿cómo fueron esos primeros años de crisis? Mira yo 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 en los primeros años menciono mucho obviamente a mi familia a mis primos el colegio el colegio San Albano el cual soy soy ex alumno además yo seguí jugando rugby hasta casi los los 30 años un colegio muy muy formativo un colegio donde nos dividían en grupos y competíamos internamente y después los que tenían los mejores resultados competíamos contra otros colegios ahí aprendí mucho el valor de pelear por los colores del colegio siempre ha sido una honra y de hecho sigo viendo ex alumnos y hay ex alumnos viviendo en México y siempre estamos conectados mucho a través del deporte la amistad el principio de todos para uno uno para todos yo creo que eso me marcó me marcó mucho mi infancia mis primeros 20 años de vida sin ser miembro del colegio pero sí conociendo muchos egresados diría que es un colegio con una gran mística una gran una gran mística que se mantiene atrás del tiempo de hecho los la cuarta generación de dueños son compañeros míos del 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 colegio Paul y Johnny Vibert son son grandes personas entonces creo que nos marcó y cuando uno se encuentra con un ex alumno no importa en qué normalmente nos preguntamos qué camada era qué clase de hecho el año que viene me toca los 50 años de egresado entonces será un gusto volver a reencontrarme con muchos amigos gente que no veo desde hace la última reunión que tuvimos la mayoría nos vimos fue en el año 2000 2012 así que van a pasar 11 años muy bueno y un muy buen aprendizaje y ya te digo el valor de los colores de defender eso yo creo que eso lo ha llevado al trabajo siempre qué lindo qué lindo vamos al capítulo número 2 y aquí se abre una página tremenda porque abrimos la página del marketing y abrimos la página de Colgate Palmolive y de Cuaca yo creo que cuando uno por lo menos yo estudié la carrera de marketing cuando uno sale uno está pensando siempre en ingresar por mi cabeza en una compañía de consumo de las grandes compañías de consumo y obviamente tuve la suerte de entrar en Colgate Palmolive como trainee para la campaña del doctor Muelitas de buen cepillado tuve ahí varios años casi 7 en la parte de cremas dentales pero manejé jabones limpiadores etcétera saber hacer un plan de marketing entender los canales de distribución las famosas 4P y todos esos conceptos de marketing los libros de Cotter que teníamos que estudiar en la universidad fue una una escuela de marketing se competía fuerte y obviamente aprendí mucho corporativo aprendí bien hacer presentaciones presentaciones al exterior entonces digamos como primera formación de marketing una 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 super escuela que yo yo agradezco muchísimo y siempre digo que más allá de que he evolucionado los conceptos claros del marketing y consumo nunca los he perdido y me siento afortunado a tener ese digamos esa historia dentro de mi de mi currículum perfecto allí también en ese capítulo hablas de Quaker de Quaker pasé un par de años por por Quaker una compañía diferente manejando alimentos cereales me tocaba manejar la avena Quaker que era un producto tal vez el producto emblema de Quaker pero fue interesante porque cuando contrataban dijeron vamos a abrir todo el negocio de bebidas para deportistas porque vamos a lanzar una bebida que se llama Gatorade y que en esa época Gatorade que se conocía bastante en Estados Unidos la había comprado Quaker en una compañía pequeña Quaker le dio todo su marketing para ampliarlo recuerdo que en esa época Michael Jordan ya han empezado a ser una figura importante aunque su equipo los Chicago Bulls no había ganado título de NBA él tomaba Gatorade y el fútbol americano pero eran deportes que nosotros no veíamos tradicionalmente en Argentina y me tocó lanzarlo en noviembre del 91 tuvimos que porque se lo ofrecimos a la compañía que hacía la distribución de Quaker decían este producto no va a funcionar porque es mucho más caro que el agua lo que decíamos que esto reponía sales y minerales en el cuerpo mejor que el agua y se volvió un boom en esos primeros meses porque yo después me retiré la compañía que me trajo a México pero en esos primeros meses con el lanzamiento de Patio Bullrich la verdad fue el marketing deportivo y aprendí mucho de conectarme con gente de Nike que Nike ya tenía un buen plan de marketing en Argentina así que el marketing deportivo y digamos el marketing de alimentos también lo aprendí bien ya con la experiencia de Colgate así que fue una etapa corta pero Gaita me marcó mucho porque veía para deportistas es otro mundo y otro tipo de marketing y además muy diferente al negocio tradicional de Quaker que eran cereales ¿no? posicionamientos completamente públicos completamente diferentes poniendo en contexto a quienes están siguiendo este video bueno Cris es licenciado en comercialización que es el el título de grado normalmente son obviamente las carreras es marketing y básicamente estamos hablando de los comienzos de la carrera yo creo que Cris debe haber sido uno de los primeros que tiene este título en la República Argentina porque estamos hablando fines de la década del 70 Cris se recibe en la década del 80 y lo que hemos transitado recién su trayectoria en Colgate con el cual tuve el gusto de compartir ese gran equipo de Colgate Palmolive de marketing realmente fue para mí un gran aprendizaje compartiendo desde finanzas y marketing una función que me apasionó y después Cris sigue en esa década con Quaker o sea es una década donde el marketing en la Argentina todavía no estaba tan desarrollado y le permitió entiendo a Cris aprender muchísimo y a partir de allí viene el capítulo 3 yo creo que la década del 80 fue muy interesante ya creo que ya estamos llegando a la década del 90 y se produce un hecho también muy interesante que es un cambio del marketing a la dirección indudablemente que el marketing es parte de la dirección pero ya en funciones directivas en Stanford Miller primero Argentina y luego México nos podés comentar entonces este capítulo capítulo 3 de tu libro sí de Quaker salto a Stanford Miller me ofrecen ahí por primera vez ya manejar la dirección comercial la parte de marketing y ventas era una compañía pequeña era una compañía de productos odontológicos y ahí tuvimos la suerte primero y ahí aprendí mucho el marketing de nicho ¿no? Creman en tal Sensodin y Corega ese tipo de productos eran una empresa llamada Block Truck Company una compañía de Nueva York de marketing de nicho era una corporación que vendía como trescientos y tantos millones de dólares y en dos años pasó a vender mil millones de dólares ¿no? Empezó a ampliar esos mercados de nicho con la crema de tal Sensodin en cambios de empaque sacar el producto de venderlo exclusivamente en tiendas de ontología a mercado de consumo ahí aproveché alguna de las conexiones que tenía con con mi ex Colgate Palmo Libre para que hicieran la distribución en autoservicios que eso amplió muchísimo la distribución y el consumo y después tuvimos suerte con mi jefe en su momento Roberto Ripa él trajo una idea de lanzar un producto para piojos recordás en esa época había una infestación de piojos en los colegios mandaban los chicos a casa entonces teníamos un producto con un ingrediente que había de continuar que se llamaba Lindano y trajimos otro ingrediente que se llamaba Permetrina era un producto que funcionaba muy bien y recuerdo que en ese momento teníamos a Gregg como agencia y hubo Casares que era uno asociado uno de los grandes publicistas de Argentina le explicamos el producto dijo si este si el producto funciona tengo la idea y voy a generar la prueba de producto si el producto es bueno van a ver cómo se vende lanzamos el producto y en menos de un año tuvimos fue el segundo producto OTC en Argentina en el año 91 y la compañía que vendía 2, 2,5 millones de dólares entre el crecimiento de Sensodyne y Cuell pasó a vender casi 12 millones de dólares un cambio gigante en poco tiempo y yo tuve la oportunidad de ir en septiembre del 91 a presentar el plan a la familia Block a los dueños les gustó muchísimo la presentación que les hice y a fin de año cuando se provocó la vacante de la dirección general en México yo le pregunté a mi jefe oye me podrían ofrecer el trabajo a mí y él dijo sí pero sabes que no quieren transferir gente pero lo fue elevando y al final para hacer el cuento corto en diciembre fin de diciembre que en ese momento la madre de mis hijos estaba esperando a mi hija yo tenía un hijo una hija me ofrecen venir a México por tres meses tomar la posición interina ir yendo y viniendo sin perder la posición en México y que al final de los tres meses hablamos y en mayo del año 92 me dijeron bueno ya pasaron los tres meses ¿cómo te sientes? quiero la posición quiero trabajar aquí en México quiero desarrollarme y ahí llegué a México ya formalmente yo llegué un 2 de febrero a empezar a trabajar pero formalmente en mayo empezó mi trabajo en México del año 92 Cris nos van quedando 5 minutitos entonces tengo algunas preguntas más solo para que sea un pequeño ping pong luego ya en México ingresaste a la industria farmacéutica y ahí tenemos un tema Searle ¿no? un minutito no más en Searle una compañía entre la industria farmacéutica no conocía mucho no fue fácil la adaptación porque yo venía de otro negocio creo que una de las grandes cosas de lo que hice fue ayudar a integrar la cultura que era muy cerrada muy tradicional abrirla y dos pasé un producto que era un antidearréico que era de prescripción le cambiamos el activo a la operamida lo volvimos a OTC y se triplicó la venta de ese producto creo que eso es lo más sobresaliente Vamos a una experiencia interesantísima que fue Sherin Plow México Sherin Plow México maravilloso la segunda operación del mundo ahí lo que aprendí es el concepto de marcas múltiples generación de unidad de negocio que competían entre sí con mismos productos con marcas diferentes tenían que generar competencia y creo que el gran logro y reconozco Alfredo Blanco que era el presidente regional un compatriota que lanzó esta iniciativa el crecimiento de Sherin Plow en los 7 o 8 años que estuve ahí fue monumental no pasamos a ser la segunda compañera del mercado mexicano y la segunda operación a nivel mundial una maquinaria de hacer negocios compañera que quiero mucho sin lugar a dudas de todas las que pasé las que más quiero sé que también vos la querés mucho y luego vienen las transiciones de carrera el capítulo 6 ahí tenés Teva tenés una incursión en Global Pharma Strategy una compañía de consultoría y la certificación del coach sin igual a dudas las transiciones no son fáciles ¿cómo fue esto? mira el fracaso de Teva me certificé empecé a hacer un poco de coaching ahí empecé a hacer un poco de consultoría hice una consultoría en Belling en Inglesheim y a través de eso en ese momento también me tocó hacer la cara visible para abrir una compañía de la India que manejaba productos para venta en el mercado privado y en todas esas transiciones también fui socio de Global Pharma Strategy con unos amigos de 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 bueno con toda esa experiencia en esa transición recibí una oferta de Quintiles Quintiles era la compañía número uno al mundo de inversión clínica y en y en soluciones comerciales me tocó liderar ese área vendíamos proyectos muy importantes a muchas compañías internacionales y estuve dos años hasta que llegó un grupo de de líderes del sector a través de una consultora y me invitó a participar en Amif la asociación que que hoy sigo trabajando después de diez años y que representa la industria farmacéutica de innovación justamente te iba a preguntar el capítulo siete habla de Quintiles ya algo nos comentaste y tenemos un minutito para que nos digas algo de esta carrera tan importante que tenés en Amif creo que creo que si algo me faltaba era representar un sector hacer el marketing cuando representas un sector eres el medio entre el sector y el gobierno ya llevo casi dos sexenios con casi todo el gobierno interiostre negociando sentando bases para mejorar todas las situaciones para que el sector farmacéutico innovador pueda operar en el país y obviamente me ha dado mucha experiencia y aprendí mucho de marketing político teniendo que hablar con funcionarios también el alinear a líderes he trabajado con más de 100 líderes en Amif el tener que alinear líderes para lograr objetivos comuns no es un trabajo fácil ha sido una una gran una gran experiencia y posicionar a Amif no solo en el sector pharma sino como un referente en el sector salud tanto a nivel nacional como a nivel internacional Chris así en un minuto ¿qué pregunta hubieses querido que te haga y no te hice? ¿qué sigue para Chris en el futuro? esa es la pregunta que que falta yo para que sepan todos ya vi hace varios meses que en marzo el año que viene con la asamblea dejo a Amif y habrá una transición ahora planeada y dejo a Amif para poder focalizarme número uno en mi práctica de coaching que hoy ya la estoy haciendo y me ha ido muy bien y en la práctica de mentoría creo que con todos estos años de experiencia uno puede ayudar a ejecutivos a transitar estos caminos que nuevamente hay muchas variables dando vueltas y dos poder ser consultor tengo un buen conocimiento del sector pharma del sector salud en México y creo que puedo aportar ideas así que muy feliz de este siguiente cambio para llegar a una nueva etapa y como siempre le digo a la gente de cocheo lo mejor siempre todavía está por venir entonces hay que ir trabajando y por ello la marca personal es muy importante en esta etapa porque eso es lo que te va a dar y mantener con todas las oportunidades en el mercado cuando tienes una marca reconocida por todos en dos palabras porque nos quedan 30 segundos ¿qué te dejó esto del libro? ¿cómo fue esta experiencia? mira cuando escribí el libro sentí como si hubiera tomado un esteroide o sea me levantó el ánimo esos primeros seis meses de pandemia que no estábamos vacunados yo soy amático y por edad y todo obviamente había muchos riesgos a mí me dio una fortaleza una disciplina todas las noches escribiendo me permitió conectarme con toda la gente a través de mi vida así que para mí fue realmente algo que me levantó muchísimo en un momento no fácil cuando uno está viviendo solo y hay un montón de miedos sentimiento de vulnerabilidad para mí fue fue un momento increíble 30 segundos un mensaje para todos los que nos están viendo principalmente en nuestra audiencia de LOMAR siempre lo digo a los chicos siempre en todos los momentos hay oportunidades estos no son momentos fáciles no son fáciles en Argentina no son fáciles en México en ningún lado pero creo que hay que tener claro cómo desarrollo mi marca cómo desarrollo mi valor personal la gente también está buscando gente con actitud positiva más allá de los títulos y creo que si están bien enfocados y con toda la preparación que seguramente salen de la Universidad de Lomas no dudo que van a tener buenas oportunidades y va a haber traspíes y va a haber va a haber va a haber túneles donde a veces uno no ve la luz pero la luz está hay que seguir avanzando para encontrar esa luz porque las oportunidades están para todos muchas gracias Cris seguiríamos hablando mucho más te esperamos en Lomas para ver en vivo y en directo aquí en nuestra aula magna una vida de conexiones te saludo por privado muchas gracias muchas gracias saludos a todos Gabriel muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.